El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6604. Estamos en Superastro Luna y para hoy, domingo 20 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador, número 2, 1, 6, 3, el signo Tauro. Juntos verifiquemos el resultado y gana el número 2, 1, 6, 3, Tauro. 21, 63, signo Tauro. 21, 6, 3, el signo es Tauro. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.